No aceptaré la derrota Lucho por mis compatriotas Lucho por mis compatriotas Por el honor y la gloria Aquí tenemos un buen botín El futuro pertenece a aquellos que lo saben ¿Quién se hará primero con mi botín? Este es mi terreno de caza Yo me ocupo Por supuesto ¿Han pagado? ¿Qué pasa? ¡Vamos a divertirnos! No aceptaré la derrota Tomad este campamento y reforzad nuestras filas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te ha acabado la racha de asesinatos Gineas prevalecerá Yo me ocupo Se te ha acabado la racha de asesinatos Se te ha acabado la racha de asesinatos Se te ha acabado la racha de asesinatos Cúrate, ahora Lucho por mis compatriotas A ver cómo os las arregláis con dos gofres a la vez ¿Quién se ha llevado mi botella? Por el honor y la gloria Parece que tenemos un acuerdo Vuestros enemigos se llevarán una sorpresa ¿Quién quiere capturar este campamento? Lucho por mis compatriotas De la vez de captaréis y remordad nuestras pilas ¡Alto el fuego! Si quieren más tendrán que pagar dinero Todos los enemigos se levanten Si quieres Asesinato doble El Neas prevalecerá Mi maldición será su condena Aseguro que no se vuelve a levantar No aceptaré la venganza ¡Manos a la obra, Lumetes! ¡Animemos este lugar! Tenemos que repitar a esos mercenarios ¡Eso alba de gratis y un regalo! ¡Me apetece! ¡No fue asesinado! ¡Tenemos que repitar a esos mercenarios! Bueno, ¿quién puede pagar mis servicios? Mi maldición será su condena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡No es asesinato doble! ¡Por el honor y la gloria! ¿Qué es un pirata sin su tesoro? ¡Lucho por mis compadres! ¡Diez héroes en el roce del muerto! ¡Huyen de nosotros! ¡Eh! ¿Quién se ha llevado mi botella? ¡No aceptaré la derrota! ¡Vuestros enemigos se llevarán una sorpresa! ¡No disparáis a ese cañón! ¡Les dispararé vuestros claves! ¡Tenemos que recultar a esos mercenarios! ¡Cañones, salto de fuego!